La 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 la, 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 la 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 Hola hola Growers, ¿cómo vamos hoy? Yo soy Lina M y tú estás en el canal indicado para ti si lo que buscas es una experiencia que te cambie la vida. No tengas miedo y láncate a una nueva aventura. Algo en común entre Australia y España es tu amor por los deportes. Además en ambos países están varias de las playas más lindas del planeta. Y así como esto hay muchísimo más. ¿Quieres descubrirlo? Entonces quédate a ver este video porque te contaremos sobre los visados australianos para españoles y veremos cuáles son los requisitos que debes cumplir para vivir, estudiar o trabajar en el país óptico. Antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, let's do it. Empezamos por contarte sobre los visados que existen y sus características dependiendo de cuál sea tu propósito de viaje. Alítate, presta mucha atención y toma nota para que aciertes y escojas el adecuado. Australia preside cada año más de 4.3 millones de turistas que quieren conocer sus playas, su diversidad única de fauna o simplemente pasarnos vacaciones. Por eso empezaremos por revisar los visados de turistas. La ETA Visitor es la visa de turista más común y de corta duración. La ETA Visitor es una autorización electrónica para viajar a Australia sin necesidad de presentar documentación ni de estampar el pasaporte, la cual permite una estadía máxima de 3 meses. Esta visa está pensada para las personas que quieren viajar a Australia por uno de estos motivos. Turismo, estudio de máximo 3 meses, visitar algún familiar o amigo o hacer algún tipo de negocio. ¿Y cómo puedes obtener esta visa? Debes solicitarla por fuera de Australia y tener un pasaporte vigente de un país elegible. España es uno de ellos. Luego realiza el pago de 20 dólares australianos y espera la confirmación del estatus de tu ETA por correo electrónico. La Long Stay Visitor Visa te permite estar dentro del país por un periodo de 3, 6 y hasta 12 meses. Con este visado podrás viajar por todo el país, visitar amigos y familiares o también podrás estudiar en Australia, pero solo por 3 meses. A diferencia de la ETA, con la Visitor Visa no podrás trabajar ni hacer negocios y para solicitarla puedes hacerlo antes de viajar o una vez estés en el país. Visitor Visa Outside Application cuesta 145 dólares australianos y debes explicar el motivo de tu viaje, el cual no puede ser por estudio y finalmente debes esperar la aprobación, la cual puede tardar hasta 8 meses. También está la Visitor Visa Inside Application cuesta 365 dólares australianos y para tenerla debes explicar por qué quieres seguir en el país, es decir, que le solicite con un permiso adicional de otra visa. Ahora veamos la ETA también otorga un permiso de estadía de hasta 12 meses, siempre y cuando salgas del país cada 3 meses. Sirve para visitar a alguien, hacer turismo, concretar negocios o estudiar hasta un periodo de 3 meses, pero no te permite trabajar. Además, ten en cuenta que este es un visado que solo está disponible para los países que han firmado acuerdos con Australia. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que es totalmente gratuito y esperar la confirmación vía email. Por otro lado, las ciudades de Australia se posicionan cada vez más como los mejores destinos para estudiar. De hecho, el Best Global University 2021 de US News ubica a 8 universidades australianas dentro de las 100 mejores del mundo. También es considerado como uno de los mejores países para aprender inglés. ¿Quieres saber por qué? Entonces visita el video en el que te contamos 10 razones para aprender inglés en Australia. El enlace lo puedes encontrar en la cajita de descripción. Por ahora, veamos en detalle la Student Visa. Esta visa es ideal para estudiar a tiempo completo, ya que te otorga un permiso de permanencia de 3 meses a 5 años. Con este visado puedes realizar cursos de inglés, cursos de formación vocacional o B y estudios de pregrado y posgrado. ¿Y sabes cuál es la mejor parte de la Student Visa? Que otorga un permiso de trabajo. Si eres mayor de edad, puedes trabajar hasta 20 horas semanales si estás estudiando y 40 horas si estás en vacaciones. ¿Genial, no? Para solicitarla deberás pagar 620 dólares australianos y mucha atención. Estar inscrito es una institución acreditada por el gobierno australiano. Australia también es uno de los países favoritos para las personas que quieren estudiar y trabajar en el extranjero. Incluso si tienes una idea de negocio en mente en el país o si puedes hacerlo realidad. Veamos cuáles son las visas para lograrlo. La Work and Holiday Visa es la más demandada por los españoles, pues los ciudadanos ibéricos que tengan entre 18 y 30 años pueden permanecer en Australia hasta por un año y estudiar y trabajar durante toda su estadía. Hay 3,400 vacantes para españoles y para obtenerla debes pagar 485 dólares australianos. Además, puedes renovarla hasta dos veces más. Así que si quieres saber todo sobre esta excelente opción de visado, deberías ver con mucho detenimiento nuestro video especializado sobre la Work and Holiday Visa Australia. Está en la descripción, no te la pierdas. La Temporary Graduate Visa está diseñada para quienes hayan cursado estudios de pregrado, posgrado o doctorado en Australia. Y que quieran permanecer entre 1 y 5 años en el país una vez culminados sus estudios. Si estás interesado, ten en cuenta lo siguiente. Las personas mayores de 50 años no pueden aplicar. Se debe solicitar 6 meses antes de finalizar tus estudios. Cuesta 1,650 dólares australianos. La Esquiel Nominated Visa se creó con el fin de incorporar perfiles profesionales al mercado laboral y que hagan falta en el país. Solo podrás aplicar si tienes una invitación por parte del Departamento de Inmigración. De ser así, debes pagar los 4,045 dólares australianos que cuesta. Como ventaja de esta visa, puedes permanecer indefinidamente dentro del país, con la oportunidad de estudiar, trabajar y viajar todo lo que quieras. Dentro de otros tipos de visado se encuentra la de facto o de pareja, la cual te permite llevar a tu pareja contigo como acompañante. Sin embargo, debes demostrar que llevan juntos al menos un año o de lo contrario será denegada la solicitud. Con este visado, tu pareja podrá trabajar 20 horas semanales y estudiar por un lapso de 3 meses. Ten presente que puedes solicitarla exclusivamente si cuentas con una Student Visa, una Esquiel Nominated Visa o una Sponsor Visa. A pesar de que los tipos de visado de Australia para españoles tienen propósitos diferentes, existen requisitos generales que sí o sí debes tener en mente al momento de solicitar tu visa. Vamos a repasarlos. Primero, pasaporte y exámenes biométricos. Aparte del pasaporte para ciertos tipos de visa, se requieren exámenes biométricos, que consisten en una foto tipo documento y la toma de huella. Segundo, certificado de fondos económicos. En todos estos visados van a solicitarte un certificado que demuestre que tienes el dinero suficiente, no solo para mantenerte, sino también para regresar a tu país. Un tip viajero es que tengas una cuenta bancaria que tenga movimientos de dinero. Tercero, certificado de salud. El gobierno australiano, al igual que otros gobiernos, solicita certificado de salud. Es un requisito general de muchas visas. Asimismo, es muy importante para sustentar si tienes algún tratamiento médico que requiera cuidado y por ello viajes con medicamentos. Cuarto, seguro médico internacional. Con él se garantiza tu acceso al sistema de salud, ya sea por una cita de control o alguna urgencia médica. Australia tiene el Overseas Student Health Cover. Quinto, certificado de antecedentes penales y de conducta. No importa si vas a estudiar o a trabajar, en ambos casos van a solicitarte este certificado para evaluar si eres apto para ingresar y tener estadía en el país. Sexto, certificado de motivo de viaje. Sin importar el tipo de visa, debes explicarle a las autoridades cuál es el motivo de tu viaje. Si es para estudiar, debes tener un certificado de inscripción de estudios. Y si es para trabajar, pueden pedirte el contrato laboral firmado con una empresa australiana. En Growpro tenemos una amplia trayectoria trabajando con estudiantes españoles que buscan experiencias de estudio y trabajo en las principales ciudades de Australia. Si decides irte con nosotros, puedes empezar a relajarte, porque estaremos a tu lado antes y durante tu viaje. Mejor dicho, cada vez que nos necesites. Ahora que sabes sobre los visados para viajar a Australia como español, solo te queda comenzar el proceso de solicitud. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios cuál de estas visas es la que necesitas para lograr tu sueño en Australia. Y claro, si te hemos sacado de varias dudas con este video, no olvides dejarnos un pulgar arriba. ¡Nos vemos en Australia! Y esto, Growpro, fue todo por este video. Espero que les sirva un montón. Y tú y yo nos vamos a ver en una próxima aventura. ¡Bye!